La sabiduría y la familia Miller Proverbios para niños Capítulo 1. La discreción Al anochecer, la familia Miller se reunió para el culto familiar. Mamá estaba sentada en una silla con la pequeña Laura en el regazo. Timoteo y Sara estaban sentados, uno a cada lado de su mamá. Pedro estaba sentado en el piso. Como de costumbre, papá abrió su Biblia grande en el libro de Proverbios. Hoy nos toca el capítulo 2. Les dijo y comenzó a leer en voz alta. Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Pedro, que tenía ocho años, escuchaba atento. A Pedro le encantaba el libro de Proverbios. Era tan interesante y él siempre quería saber qué significaban las palabras difíciles. —¡Papá! —interrumpió de pronto. —¿Qué quiere decir discreción? —La discreción significa actuar con cuidado —respondió su papá. Significa pensar cuál será el resultado de lo que uno hace antes de hacerlo. Su papá volvió a los versículos 11 y 12 y los leyó de nuevo. —La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. La discreción nos ayuda a evitar muchos problemas —explicó su papá. —Pedro, eso me recuerda a lo que te pasó hoy —dijo Sara, su hermana mayor, con una sonrisa de burla. —Si hubieras pensado en cuál sería el resultado, no habrías hecho tanto ruido cuando jugabas cerca de la colmena y no tendrías hinchado el ojo. —No usaste la discreción, por eso te picaron las abejas. —A ti también te faltó la discreción hoy —replicó Pedro rápidamente. —Si no hubieras echado agua caliente encima de los trazos en el fregadero, no se habría quebrado el vaso. —Basta ya —ordenó su papá con una sonrisa y levantó la mano para poner fin a la contienda. —Todos cometemos errores a veces por falta de la discreción. Todos tenemos que aprender a tomar en cuenta el resultado de nuestros hechos antes de hacer algo. —Eso me recuerda de una historia. —Los ojos de todos se volvieron con expectación a su papá. Luego, él siguió. —Cuando yo era muchacho, la profesora nos pidió a cada uno hacer un nido de pájaros para un proyecto de ciencias. Creo que ella quería que nos diéramos cuenta de que Dios da a los pajaritos la habilidad de hacer algo que el hombre jamás pudiera hacer igual. Pero al principio, nosotros, los del segundo grado, creímos que sería la cosa más fácil de hacer. Secretamente decidí hacer el mejor nido de todos. Ese día, de camino a casa, hice planes de cómo hacer mi nido. Usaría agujas de pino del bosque. Amarraría el nido con un poco de cuerda para sostener todo. Mientras iba planeando, la perra del vecino salió a mi encuentro corriendo, como solía hacer. De pronto, se me ocurrió una idea de cómo hacer el nido todavía mejor. La perra del vecino era una linda perra pastor que se llamaba Lassie. Tenía un pelo suave, de color de oro y blanco. Éramos amigos y ella se me acercó cuando la llamé. Abrí la bolsa en que llevaba el almuerzo. Saqué el pedazo de empanada que me había sobrado. Después, saqué del bolsillo de mi mochila las tijeritas. —¡Ay, papá! —exclamó Pedro en tono asombrado. —¿En verdad te le cortaste un poco de pelo a la perra? —Sí, Pedro. Siguió su papá con pena. Mientras Lassie terminaba de comer la empanada, corté un buen montoncito de pelo dorado de su cuello. Lo recogí todo y me marché a casa. —¿Y qué pasó después? —preguntó Timoteo, boquiabierto. —Bueno, nuestro vecino se enojó bastante. Siempre había sido tan orgulloso de su linda perra. En dos minutos, por falta de discreción, yo había arruinado su apariencia. Pasó casi un año antes de que le creciera el pelo largo y bonito como antes. Tu abuelo me castigó por hacerle daño a propósito a algo que no era mío. Además, mi nido de pájaro no salió muy bien. Después de llevarlo a la escuela para mostrarlo a la profesora, lo tiré tan pronto como pude. Cada vez que lo volvía a ver, me sentía muy apenado porque recordaba lo necio que había sido. —Así que, ¿qué significa la discreción, chicos? Volvió a preguntar papá a los niños. —¡Ser sabio y pensar las cosas de antemano! Contestó Sara seriamente. —Oremos pidiendo discreción, no sólo para que Dios nos ayude a evitar el peligro, sino también para que nos ayude a alejarnos del mal. Dijo su papá. —¡Suscríbete al canal! Gracias.